¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a realizar el último ejercicio de derivadas de funciones trigonométricas inversas de la fórmula número 9, que es la fórmula para encontrar la derivada con respecto de x de arco coseno de u, donde u puede tomar cualquier valor o función. Esta forma de escribir nuestra función trigonométrica inversa del coseno, es decir arco coseno de u, no es la única. También podemos escribir esta función como coseno elevado al exponente menos 1 y ambas son exactamente lo mismo. Y otra forma de escribir a la función trigonométrica inversa menos común es el ángulo coseno de u y estas tres, arco coseno, coseno elevado al exponente menos 1 y ángulo coseno de u son exactamente lo mismo. Sabiendo esto, nuestra fórmula número 9 nos dice que la derivada de nuestra función trigonométrica inversa es igual a lo que tenemos aquí menos esta fracción, donde en el numerador tenemos la derivada de u con respecto de x y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos u elevado al cuadrado, donde esta u y la de la derivada es el argumento de nuestro arco coseno. Pero veamos un ejemplo para que esta fórmula quede totalmente clara. El ejercicio que vamos a hacer va a ser encontrar la derivada con respecto de x de nuestra función arco coseno del argumento 7 más 8x elevado al cubo, es decir para nuestro ejercicio nuestra u va a ser equivalente a lo que tenemos aquí 7 más 8x al cubo. Considerando esto apliquemos tal cual nuestra fórmula número 9 en nuestro ejercicio obteniendo lo siguiente. Entonces esto va a ser igual a menos esta fracción. Comencemos con el numerador, la derivada de u con respecto de x sabiendo que u es igual a 7 más 8x al cubo, tenemos la derivada con respecto de x de u 7 más 8x al cubo y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos u elevado al cuadrado, por eso escribimos la raíz de 1 menos nuestra u que es 7 más 8x elevado al cubo elevado al cuadrado. Y ya que aplicamos tal cual nuestra fórmula número 9 en nuestro ejercicio, ahora lo que tenemos que hacer es simplificar nuestro resultado realizando la derivada que tenemos en el numerador. Y si recuerdan de todos los vídeos pasados de derivación, que si no han visto se los dejo aquí, podemos realizar la derivada con respecto de x de nuestro primer término y sumarle la derivada con respecto de x de nuestro segundo término. Haciendo eso podemos aplicar dos fórmulas de derivación pasadas que nos ayudarán a encontrar las derivadas de cada término, por ejemplo la fórmula número 1 que era para encontrar la derivada de una constante, nos va a servir para encontrar esta derivada, si no han visto ese vídeo se los dejo aquí, y después sumar la derivada con respecto de x de nuestro siguiente término 8x elevado al cubo. De nuestras fórmulas de derivación pasadas, nuestra fórmula número 4 trata de derivar la función potencia, que es este el caso, y si no han visto esta fórmula de derivación, de igual manera se las dejo aquí, y esperando que ya hayan visto estos vídeos, voy a realizar esta derivada mucho más rápido, obteniendo el siguiente resultado. Entonces esto va a ser igual a menos y comenzamos con la derivada del numerador, la derivada con respecto de x, recordando de nuestra fórmula número 1, cualquier constante su derivada siempre va a ser 0, por eso apuntamos este 0, y después sumamos la derivada con respecto de x de 8x elevado al cubo. Y recordando de nuestra fórmula número 4, sabemos que para derivar una función potencia, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro exponente, que en este caso es 3, y multiplicarlo por la constante, que en este caso es 8, y nuestra variable x quedaría elevada al exponente que se tiene, en este caso 3, y siempre se le va a restar menos 1. Y así es como se deriva estos términos, ahora en el denominador dejamos todo tal cual, la raíz de ² a su vez. ¿Por qué? Porque esto ya está factorizado, así que podemos expresarlo de esta manera. Ahora lo único que nos queda hacer es realizar las operaciones del numerador obteniendo lo siguiente, entonces quedaría que esto es igual a menos, y en el numerador 0 se elimina, y tenemos más 3 por 8 que es 24 y nuestra variable x quedaría elevado al exponente 3-1, y 3-1 es 2, y en el denominador queda todo tal cual, raíz de 1 menos entre paréntesis 7 más 8x elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Y esa es la derivada con respecto de x de arco coseno de 7 más 8x elevado al cubo. Espero les haya gustado y servido este vídeo, si fue así háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!